Bueno, ya que está entrando todo, voy a comenzar la charla. Normalmente estoy más acostumbrado a dar lo que sería un taller, suele ser un poco más colaborativo y tal. Estaba en mi primera charla, así, que hace un grupo más o menos de gente. A diferencia de... bueno, de Paco Umbrat, yo no he venido a hablar de mi libro, no he venido a hablar de mi libro que otro, en este caso, Twister. Soy informático, ingeniero. Bueno, me prefiero la oportunidad de estar aquí dando la charla. Quiero dar las gracias a la organización de Pycon por admitirme a la charla ya. Y bueno, pues si en algún momento queréis preguntar algo, en este caso, como no es un formato de taller, pues pasamos a notar lo mismo al final. En un taller, al ser un poco más colaborativo y dinámico, es donde se puede aprender un poco más. ¿Cómo? Bueno, como iba ya, bueno, ya he estado con la presentación. Además de Python, también he programado en distintos lenguajes. Utilizo también Java, C, he tocado también cosas de más en Lua. Python, a día de hoy, no es el más, no es el lenguaje que es el más extendido. Entonces, bueno, pero se pueden hacer cosas en él. La empresa a la que estoy trabajando es en herramientas que están hechas en Python y tiene salida a nivel comercial. Es decir, Python se usa, de hecho, yo os animo a que lo seguís usando. Yo lo descubrí así por casualidad, mientras que estaba navegando, dije, anda, Python, con el monte Python, y de hecho venía de ahí. Y ya me hizo la gracia, me gustó cómo es la sintaxis, me gustó el lenguaje, y pues por ahí comencé con un poco con el mundillo este de Python. Bien. Ahora me trolea. Bueno, efectos demo siempre se puede dar, no he preparado ningún vídeo, normalmente cuando, para evitar el efecto demo, se soluciona con un vídeo, dices, venga, pues a ver lo que ocurre. En este caso no he llegado a hacerlo, al final de todo esto haré alguna demo. Bueno, dentro de la introducción os explicaré un poco cómo funciona Twister, de cómo se instala, de cómo lo podéis integrar en vuestros programas, de algunos ejemplos, y un resumen final que ya sería la conclusión. Bueno, es un framework. ¿Qué significa generar un framework de desarrollo? Significa que ellos te han dado, o sea, la gente que ha ido desarrollando Twister, ellos te han dado un marco de cómo a ellos les funcionaban bien las cosas. Entonces, tenéis la posibilidad de estar haciendo cosas con redes. Lleva una cosa que más o menos en ese momento os estaba hablando, sabéis que estamos ahora mismo en el mundo de lenguajes de cuarta generación, pues ahora, bueno, orientado a objetos, funcional, pues ahora otra palabra más o menos que estaba de moda era orientado a eventos. La orientación a eventos, pues es cuando tú te vas a estar, no tienes que estar esperando que tu programa se esté ejecutando continuamente. No sé si habéis jugado, bueno, yo soy antiguo a old school, y antes algunos juegos, como no estaban bien programados, el reloj de tu sistema te hacía la jugada, y bueno, veis como los sprites y todo esto se disparaban, animaban a la velocidad y ves que decías, no puedo jugar a esto. En un evento, pues no te pasa eso porque tu programa estaría ahí esperando. Vale, es código abierto, licencia MIT. Para el que no lo sepa, la licencia MIT, también conocida como IKEA11 y tal, es una licencia PSD, significa que puedo hacer lo que me dé la gana, luego si quiero con lo que he hecho con mi programa, si quiero te doy el código fuente, no. Yo creo que Richard Starman estaría echando espuma por la boca por haber hecho esto, pero bueno. Bueno, tiene dos cosas. Que hay mucho código para Python 2, sabéis que la recomendación cuando hacéis un proyecto nuevo, es que utilicéis, os pasáis directamente a Python 3, la gente lo está migrando, bueno, en la misma web, yo a día a día no he tenido problema por utilizar Python 3. Habrá alguna parte, en algún momento, que dirás, esto no me funciona, no me funciona, pues por qué será por eso, a lo mejor es por eso, y te va cascando. Siguen migrándolo, van a la velocidad que pueden, y yo por ahí ya no me quejo, les agradezco bastante el esfuerzo. Bueno, lo guay es que cuando estás desarrollando para redes, las redes son, pues, en el fondo, cuando estés programando, suelen ser bastante desagradables. Cuando te pones a hacer un evento que tienes que estar esperando, como integro esto, no sé si habéis visto alguna vez cómo funcionan bien los protocolos a nivel de red. A día de hoy la moda sí que viene a ser, yo que sé, cosas de Twitter, Telegram y demás. En este caso, yo lo que tengo, algún programa hecho para mí, lo estoy utilizando, por ejemplo, para irse, bueno, viendo cosas y enlaces, en temas de IRC y demás, y el protocolo de IRC no es que sea difícil, pero tienes que estar implementando con tus sockets, el join, el ping pong, te lo quita. Entonces, pues, por ahí es bastante agradable. Tiene un montón de, bueno, como digo aquí, hay un montón de protocolos de redes, tiene NTP, tiene SIP, tiene también, como había mencionado, IRC, tiene NTP, prácticamente, bueno, perdón, NTP no, NTP es un ejemplo que había puesto. Bueno, pues, esto de casa, sin blanco es una putada. Vale, eso, tiene un montón y podéis eso, os quita toda la atracción directamente o podéis hacer algo que vosotros os importa, que es ir desarrollando directamente. Vale, en la página web, oficialmente, como sabéis, el Hello World es el programa más importante del mundo. En este caso, ellos dicen, pues mira, aquí tienes como ser un servidor SSH, un cliente de POP3 y un servidor ECO. El servidor ECO sería el equivalente al Hello World. Dentro de los clientes no oficiales, pues mira, hay un cliente de la edad que está bastante bien para, dentro de tu línea de interfaz de comando, empezar a hacer consultas, al directorio activo y otras cosas. No solamente se limita al mundo de redes, por eso había puesto lo de Bluetooth. El cliente de Bluetooth te puede, pues, manejar tu teléfono móvil, mandar algún mensaje, ya no se lleva tanto, pero ahí lo tenéis. Y luego hay gente que la está utilizando como el lenguaje, la típica navaja suiza de redes. ¿Qué es eso? Una navaja suiza, pues habéis visto que es un que tiene un montón de artilugio, va sacando otro cacharrito, después otro. Pues en este caso hay gente que, pues se va utilizando esto, pues ha utilizado, para administrar sus propios sistemas, ha ido haciéndose un propio pin, ha ido trabajando con ese NMP, pues ha ido metiéndolo todo eso, lo ha encapsulado todo dentro de Twister, y así que perfecto. Mi experiencia hasta día a día laboral ha sido administración de sistemas y algo de desarrollo. A día de hoy lo han inventado, dicen, tío, ¿por qué no juntamos esto? Lo que tenía que trabajar en empresas pequeñas, juntamos esto y le llamamos DevOps. Ahora es un término de moda, pero en aquel entonces era el tío qué. Entonces tú te quedas, venga, vale. Pues yo era el tío qué, lo arreglaba todo. Pues en este caso, pues yo tenía que estar, me tenía que estar apañando un poco. De aquí fue cuando empecé a conocer un poco el lenguaje este de Python, administrarme las redes. A mí no me gusta utilizar herramientas directamente. Cuando yo estaba administrando un sistema, a mí me gustaba ajustarlo todo a la necesidad directamente de la empresa. Entonces sabía lo que estaba ocurriendo de verdad en cada momento. Una herramienta más grande, pues te lleva a que estás sobredimensionada. Es normal, no es específica para ti. En mi caso yo digo que yo prefería ir un poco más, hilar un poco más fino y para adentro. Bien. Esto es un esqueleto de cómo vosotros podéis estar haciendo vuestros programas. Os recomiendo que a día de hoy os paséis directamente a hacer cosas directamente en orientación a objetos. Aunque esto sea orientado a eventos, eso luego el framework este os lo abstrae. No tenéis que hacer esto. Y esto es una cosa que a mí se me gustaría discutir. No he visto a nadie que esté implementando directamente los mismos programas que es muy chorra, ¿vale? Pero más o menos es así vuestro esqueleto que podéis ir comenzando luego para otros programas. Aún he visto gente que haga los programas de Python, salvo que estén usando un IDE o algo así, que los haga igual. Esto es un punto que a mí sí que me gustaría discutir luego más tarde después de la charla. Nadie se pone a hacer los programas de la misma manera. Aquí básicamente una cosa guay que tiene Python es que cada uno va a hacer las cosas un poquito como le va dando un poco la gana. Unos ponen todas las clases dentro del mismo archivo, otros van poniéndolo por separado, los van importando de una manera distinta. Yo no he encontrado una metodología, yo he encontrado un método que a mí me resulta cómodo y al final acabo haciendo una cosa así. Antes de ponerme a programar me pongo, me hago mi esqueleto y con esto ya directamente me empiezo ya a ir modificándolo poco a poco. Hasta ahora no es nada nuevo, no hay nada del otro mundo. La instalación, bueno, os vais a la página oficial y os dicen, bueno, tú, si queréis tener Twister, no hay ningún problema, yo te lo pongo todas las facilidades del mundo. Windows, un empaquetador MSI, un doble clic, muy complicado, vas, coges, lo abres, te lo instalas y perfecto. El instalador es lo mismo que el MSI y que el empaquetador, pero es un S, ya te cambia, ya no está el fichero comprimido y todo muy Windows, siguiente, siguiente, aceptar. Genial. Bueno, no hay que más aceptar y luego con tu programita directamente en Windows ya lo tienes todo. El asistente es lo que tiene. No sé por qué ni siquiera existe el asistente directamente con darle doble clic debería instalarse. Bueno, en el sistema Juni pues lo mismo, en Linux y los demás pues tú tienes lo que estés usando, los repositorios de tu sistema lo que te dé la gana. Lo único que te puede ocurrir es que en algunos repositorios viene el paquete completo, tú dices, quiero instalarme el Twisted, pues va, te lo mete todo y en otros como Debian, Ubuntu y demás te dicen, no, 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 si quieres la parte para HTTP esto es otro paquete aparte. Si os veis que os falla ya sabéis que de por qué era la cosa. Bueno, y luego directamente que también lo te podéis tener directamente con PIP. PIP está Twisted y tan amigo, sería el paquete completo. Y si estáis valientes y tal, que yo no lo recomiendo, tenéis el el típico TARBAG. Si tiene dos dependencias, depende de ZOOP y de PYOP NSSL. Si vais a compilarlo y tal, por temas de optimización, hay empresas que lo hacen, lo compilan todo, después lo ponen en producción. Pues vale, os toca, pero yo no os recomendaría cualquiera de las otras vías ya os lo pondrá todo directamente en los directorios de librerías y donde se les espera. Vale. En vuestro primer programa lo habíamos visto que en el esqueleto yo tenía ahí la parte de, bueno, pues tu clase y demás, pero antes del clase tenéis que decir, oye, pues quiero estar importándolo. Tenéis que tener más o menos un poco claro qué es lo que queréis hacer. Lo más importante de siempre dentro de la librería es la primera línea. Es decir, que el tipo de protocolo que vais a meter, TCP, UDP, bla, 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 el tipo reactor y los endpoints o DCRs o el que os dé la gana, pues DCRs en este caso, lo vais metiendo ahí y está. ¿Dónde sale esta información? Hay que consultar la API. Más o menos tenéis que ver dónde es lo que lo que vais a hacer si el tipo de protocolo que os queréis quitarla un poco más así por encima. Los de web suelen ser bastante cómodos. Haceros un cliente de web que esté consultando la información por vosotros todos los días. Estar abriendo el navegador, consultar tu blog y demás, yo lo veo un poco pesado. Es mejor, te montas tu propio cliente en Python. Oye, mira, mi blog favorito. Dame un listado, hazme un resumen y cinco minutos ya lo habéis visto todo. En vez de estar ahí abriendo favoritos o algo de eso, para adentro. A mí me gusta bastante tenerlo así en una interfaz de blanco y negro. Por supuesto, si queréis tenerlo así con una parte gráfica y tal, pues al navegador y fuera. Hay más formas, ¿vale? Es una forma que yo tengo por aquí más o menos cómoda. Yo lo tengo hecho pero para Twitter. En vez de estar siguiendo a un montón de gente que me gusta lo que están publicando y tal, lo que hago es ejecutarme esto y me lo llevo y me lo llevo un resumen al correo electrónico y fuera. Con eso, ya os digo, que es bastante cómodo. Vale. Bueno, tiene dos puntos que a día de hoy por lo menos el segundo no me suele ya pasar. tú decías en reactor que es la parte importante, es el núcleo de toda la librería, lo que cuando vais a la gran mayoría de las cosas que hagáis con Twisted vais a acabar dependiendo de reactor. Había momentos que tú decías ejecútate y no pasaba nada. A día de hoy ya te lo va diciendo. Oye, el puerto está ocupado, esto no está instalado, o sea, genial, en ese sentido y si tenéis algún tipo de problema es solución informática, cerréis y volví. Sí, haga por ir. Lástima de estar aquí un montón de años estudiando para eso, pero ahí va. Y luego el programa de los multiilos. A día de hoy también lo mismo. A mí me gusta la programación paralela. Bueno, he hecho algo con GPU, no mucho, pero sí con CPU y luego integrar Twisted que haya un hilo concreto que tenga que hacer algo con Twisted y tal. No podéis. Al menos no de una manera fácil. Lo podéis coger, crearos un hilo que tenga Twisted integrado y solamente en ese hilo podréis usar la API de Twisted y es un poco pesado de estar separándolo de vuestro hilo principal, me creo otro nuevo hilo, quiero que mi programa de Python vaya aquí haciéndome algo. Para eso la gente está inventando una cosa, un de ferrets. Los de ferrets son una parte, luego lo explicaré, un poco mejor en la siguiente diapositiva. Un de ferrets es que cuando yo estoy recibiendo el evento que quiero manejar, al de ferrets le puedo decir cuando ocurra este evento te empiezas a encargar de esta parte del código. Vamos a la siguiente. Vale. LAPI de Twisted lo que os estaba diciendo antes, hay un montón de cosas que podéis hacer, Jabber, que es el típico programa que teníais antes para hablar en tiempo real, soporte así, telefonía, si queréis registraros también para algún soporte que tengáis de voz IP, pues perfecto. La clase email, esto no es extensivo, es bastante más largo. Como ejemplo, también tiene soporte para GPS. No sé por qué lo pusieron ahí, porque no es de red y tal, pero es súper cómodo. Tiene part forwarding, perdón, part forwarding, y es para que podáis hacer un pequeño fireball o estéis haciendo un relay, es bastante cómodo también tener un relay alguna vez en vuestros servidores. Por ejemplo, para crear un relay inverso es que alguien me manda una petición, yo no puedo abrir este puerto, pero sí puedo tener cierto puerto en mi máquina abierto. Llega una petición por ese puerto, el relay inverso se encarga y luego lo manda a un servidor interno. Eso es que inventó el NATING, le di las gracias. Bien. Vale, y este es el patrón reacto, esto es lo más importante. Había dicho que Twisted implementaba una cosa que ellos ya han llamado reacto, no se han roto mucho con el nombre, así que bastante genial con ello. Y esto es un patrón de desarrollo realmente. Bueno, este dibujito lo he puesto aquí para explicarlo. Por internet tenéis el diagrama de UML ya bastante más formal que este. Es un lenguaje orientado a eventos. En el ejemplo que había puesto antes de Javascript que era cuando un usuario pulsa un botón o un click pues desalta la ventanita de Lola tal, pues eso ya se considera un evento. Dentro del mundo de las redes estamos acostumbrados a que las redes respondan rápidamente, no tiene realmente por qué ser así. Tú puedes tener que un evento por la razón que sea un switch esté saturado o cualquier cosa y ese evento todavía no se produce. Pues la clase reacto se encarga de que cuando entra un evento lo coge dentro, lo procesa a nivel interno y luego por cada tipo de evento que está entrando se lo manda a lo que sería un handle. Por ahí viene el tipo 1, tipo 2. Un evento puede ser paquete UDP al puerto 123 y se va a encargar que el handle de UDP cuando le llegue eso te lo manda para allá. Para vosotros eso es transparente. Entonces bastante bien en ese sentido. La explicación arriba es un poco más formal y lo siguiente ya es la ventaja que tiene y su inconveniente. Implementar un patrón reactor desde cero yo que soy un tío que más o menos ha estado programando ha estado haciendo cosas incluso algunas veces me acabo mirando cómo implementar algo desde cero incluso aunque sea un patrón de desarrollo singleton a lo mejor que vosotros estés en una universidad en alguna asignatura os dirán usar patrones de desarrollo malos no usarlos no os compliquéis en eso. En este caso el patrón de reactor pues si que os simplifica un poco es síncrono y a día de hoy la moda es que sea síncrono pero si es síncrono significa que yo me llega un paquete lo voy a procesar y hasta que no he terminado no hay respuesta significa que por ejemplo pensar solamente en un sistema de un solo hilo os llega el paquete que estáis esperando el programa se queda a la espera se queda a la espera y hasta que no lo ha procesado que por la razón que sea como estamos hablando de un evento de red no lo ha terminado de procesar pues ahí se te queda a la espera lo que es síncrono es el patrón reactor tu programa puede tener multi hilo puede tener un montón de cosas pero el patrón y tal como lo han implementado ellos es perfecto te coge te llega a otro evento lo manda a la cola a él le da igual él podrá esperar que llegue a otro evento y te lo manda a otra cola si el evento no es del mismo y ahí lo tiene y sigue y sigue procesándolo cuando ya termina de procesarlo coge y lo devuelve hacia arriba todo esto funciona a través de una llamada de un tipo de función que es callback las funciones callback son cuando tú tienes en tu función que algunas veces los lenguajes de programación tienen algo así un poco más raro tu función que ves que de repente hay una llamada a otra función que como por arte de magia está ahí dentro pues el patrón este que tiene aquí de callback te llega a tu paquete te limpia lo que sería el buffer y te queda sin nada el problema es que el buffer que tiene o que han implementado dentro de los reactors si os pasáis con los hilos pues algún hilo se quedará sin procesar y el paquete lo perdéis le estáis perdiendo información a mí no me ha pasado y yo más o menos le he acabado dando un poco de caña y tal y no tengo ningún susto en ese sentido una consecuencia directa es que hay un límite de escalabilidad pues algunos a lo mejor vosotros estáis trabajando en Twitter o en un sitio de estos grandes y sí que sería un problema yo os digo que a nivel que he tenido hasta ahora ningún problema vuestros programas pueden estar procesando todos los eventos de red que les dé la gana una cita de este buen hombre que a mí me calla muy bien por lo menos durante la película es que dice nunca a mí es un humano hacer trabajo una máquina y efectivamente a ti se te puede escapar algo el programa que yo tengo hecho es en el que se conecta un IRC el IRC pues gente que manda algún enlace alguna cosa curiosa y tú en horas de trabajo se supone que estás trabajando hay que dormir y trabajar 8 horas pero no las mismas entonces en este caso en este caso tú te vas aquí y dices pues tío cuando alguien se conecte o este tío que está haciendo cosas muy chulas y me gustaría seguirlo quiero seguir sus conversaciones tú te puedes hacer tu programita voy a publicarlo si acaso el código en algún sitio para que podáis tener el mismo bot que yo y tú puedes ir siguiendo a este señor y tus conversaciones y tal y luego al final pues no te pierdes nada ahora que este caballero que estaba aquí tan campante luego me vino con esta pinta y yo esa cita ya no tiene sentido yo ya pues nada lo dejamos ahí que por algo será aquí hay un ejemplo bueno está un poco cortado es un ejemplo de un servidor de NTP que lo quería poner en marcha para la conferencia como está recortado me vais a perdonar pero os voy a ver si os lo puedo copiar desde otro sitio para que os lo podáis ver más o menos el código de cómo funciona y pasamos a si bueno perdón esto es la letra yo me podía haber puesto a ver perdón me la llevo para acá que si no a ver esta línea termina la 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 referencias me estoy intentando hacer la letra un poco más grande que lo podamos ver todos y ya os explico esto ha sido ahora sumo cómo puede ir funcionando se encuentra ahora también lo de fondo aquí está la hacer letra grandes aquí está un poco más o menos lo que os decía al principio la de todo esto el protocol que siempre es importante si es UDP TCP queda ICMP pero son más para temas de configuración y tal y de control twisty internet el patrón reactor que eso os cae fijo de siempre en este caso en este de NTP server lo puedo quitar porque eso es una cosa que es intermedio en este caso he hecho un poco bueno he hecho un poco de trampa y es que en Python lo tenéis todo ya hecho he utilizado una librería de NTP me abstrae del mundo del NTP de construir un paquete desde cero no tengo ningún problema por eso ya se encargaría también Twisted el time que lo necesito porque un servidor de NTP sea un servidor de hora y un daytime que también trabajo a cabo trabajando con ellos NTP list en este caso le meto un datagram protocol eso es UDP no hace falta por eso había puesto en el skeleton había puesto tu super clase tenéis que hacer siempre una referencia cuando estéis creando vuestro programa aquí en base en la clase padre un constructor nada del otro mundo tenéis que el puerto de UDP es el 123 está en rojo y negro no se ve muy bien y si como era estaba haciendo pruebas pues dije mira si está en otro puerto fuera así que realmente con decir 6 puntos por 1, 2, 3 el resto del código me sobra me ha llegado un paquete alguien me ha hecho una solicitud a que alguien quiera saber su hora por eso había dicho alguien me tiene que procesar el paquete que estoy leyendo el front data es una forma que el paquete que me ha llegado me lo convierte en formato NTP el print eso es fuera lo mismo y ahora le tengo que mandar una respuesta NTP se encarga el NTP packet todo esto es yo creo que me sobra más de la mitad de las líneas de aquí no os asustéis porque hay código de demás y genial como está en rojo no cuenta es comentario el reactor mi clase ya está lista UDP el puerto que le había puesto antes con el constructor 123 si no hubiera cogido el 123 por defecto y me llamo a la clase reactor room sencillo ha sido más complicado la línea de arriba que decirle al reactor procesame todos los que te lleguen por el puerto 123 de tipo UDP ya estáis en vuestro programita ya tenéis saldo que estar ahí que estar haciendo pues vamos a ver voy a hacer una mini demo stop vale no estaba mejor subo texto listo ok ah vale porque tengo otra parte ahora sudo para ahí tener listo a ver que problema 123 ya está en uso quien la está usando separado el paquete o lo que decía de mcp stop ah vale se había arrancado solo en un segundo es un servicio que tiene el sistema por ejemplo porque he sido más rápido o no perdona vamos a ver no sé por qué ahora mismo me está creando esto es efecto demo porque esto porque esto no me estaba pasando ni ayer ni antes de ayer ni el otro día tienes otra consola abierta por ahí con el mismo proceso no no debe haber ninguna otra consola también hay cinco minutos vale bueno me voy a saltar esto básicamente el paquete está por aquí empezaría a llegar a ver si tengo y empezaría a llegar a este es que está abierto ¿ves? te da razón es de estar haciendo la prueba y tal bueno en este caso estoy diciendo que el dato que me está llegando este es el dato del cliente se lo pone lo empieza a procesar y luego tú ya le mandas la hora habéis visto que sencillos hacen un servidor ¿vale? bueno pues vamos a seguir viendo vamos a seguir rápidamente por la presentación no quiero quitar más tiempo de esto si consigo ahora un servidor web hay algunas veces que tú tienes que ver si en tu root está algo abierto o tal en este caso el servidor web más de lo mismo el reactor que siempre lo necesito twisted web fuera la clase me he comido la mitad de atributos me he cargado el constructor ya existirá uno por defecto todo fuera y un health world el programa más importante que existe en cualquier lenguaje de programación mi site que le digo oye vas a estar en localhost list en el 8080 y reactor room un servidor web un servidor NTP bastante fácil ¿vale? el cliente DRC que para mí este me importaba un poco más bueno esto está bastante más acortado esto sería la parte del serían dos clases esta es una de las partes que se encarga un poco de así de la conexión ¿vale? y esto sería bueno unos cuantos recursos online crondo este señor hizo un tutorial bastante bien para poder empezar hay una página o sea hay una oficial de página de twisted como no era de menos existe un montón de documentación ellos allí te indican donde tú puedes conectarte a su IRC conectar con ellos por enviar el correo o sea te ayudan y bastante guay por todo y luego eso de twisted network programming esencial eso es un libro los que quieran meterse con esto pues el libro está bastante bien si ahora os parece voy a pasar a una demo de un servidor de chat que es parte del programa que tenía por aquí puesto y ya pasamos a la parte de ruegos quejas sugerencias no me interesa lo que has dicho suelo utilizar para los ID que suelo utilizar es o Eric o Pai Chang o Big en algunos casos ya depende de lo vago que esté en ese día o las ganas que tenga de estar escribiendo ¿Pai Chang? Pai Chang un editor de Python si vamos a para acá aquí os enseño más o menos como está hecho es un servidor bastante chorro aquí hay un poquito más de código ese es el código de lo que sería esto voy a utilizar un cliente normal de chat para que nos conectemos aquí nada nuevo y voy a buscar un canal en el que haya poca gente conectado para no dar un poco la murga a la peña que esté allí estoy seleccionando un canal más o menos ahí estoy buscando a alguien que no haya mucha gente por ahí metida ¿vale? aquí estaría ya aquí enganchado y ahora entre medias ¡ey! no veo mi cintero ahora ya veo mi cintero me salgo de client empieza a hacer su parte de magia y vamos al servidor de chat a ver si le da la gana de conectarse este sería yo esto me trolea porque está tardando demasiado en conectarse ahí está pues tú ya dentro de tu programa de este que bueno en este caso el usuario se llama potijo y tal tú te empiezas los canales de ERC tienen el principal y luego las conversaciones privadas la API de Twisted os permite decir oye pues mira como ya está todo el protocolo inventado es si alguien te ha escrito algo en por privado si alguien ha enviado un comando si alguien te está escribiendo y haciendo una referencia a ti en el general le empezáis a meter expresiones regulares o cuando estéis detectando que un usuario te está hablando es cuando tenéis que empezar a procesar información yo solo he trabajado con expresiones regulares ya sabéis que si arregláis un problema con expresiones regulares son dos problemas los que tenéis vale y bueno yo esto hasta aquí lo que os quería contar yo pensaba que me iba a faltar tiempo ayer me cargué la charla esta en 12 minutos dije no puede ser con lo que ha pasado aquí pues hoy me va a faltar tiempo no pasa nada si os parece podemos pasar al punto de ruego preguntas quejas sugerencias para la próxima y voy a estar por aquí todo el día lo que os he dicho me gustaría pues un poco que es como estáis vosotros trabajando con Python me gusta bueno me gusta la mitad de sistemas también me gusta un poco de vez en cuando que expandir la mente también me gusta programar estoy abierto a cualquier cosa en ese sentido vale y os paso mis datos de contacto por si algún día queréis escribirme no soy muy de redes sociales soy tan de redes sociales que solamente acabo de crear Twitter por eso pero prometo que pienso mirarlo contestar y de demás vale el correo electrónico aunque pasen 7 días lo respondo siempre y siempre me acuerdo aunque no tenga que ponerme un recordatorio de responder a alguien os lo tengo por aquí socomate arroba gmi me lo puso un compañero de trabajo hace mucho tiempo lo digo porque mucha gente me pregunta de donde viene eso pues me lo quedé y ya está me hizo gracia en su momento ahora que la gracia luego vas creciendo es como en los motes en el pueblo te llaman el chico y puede ser 2 metros 10 que se está haciendo el chico vale bueno pues preguntas por aquí ninguna tan bien tan mal muchas gracias